yo no hay una y dos quienes tienen jefe sí pero que me jefe la cabra una y dos bebé una y dos una y dos de tamaño el público vídeo de este lado no fui yo fue público después en una cueva Y ya está. Si. No, 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 no. Ahí abajo se mata a veces. Está chiquita, se la suelto? Déjame ver. Yo la suelto con tanto de tamaño. Es verdad? Sí. Abusador. Túmbalo, túmbalo. yo pensaba que era mentira que el hombre no la agarraba no el hombre está así está peleando con ella ahí sí mira mira la otra cabra xs con ella ayuda ayuda pero ve lo que le pasan a la época no quieren un cabra de verdad la cabrilla la cabrilla esto no es por miedo mi gente vamos a ir venga, caído la dejó ir este va patito pero que está bien y subiste la broma que tiene que agarrarla pero que estaba ahí si no tú subiste la broma esa no falla no no toma y confú van a ver este video tiene que aparecer esa jaiba pero que estaba ahí bueno búscala si te muero si te muero ya dónde se puede ir ve el otro dos horas tiene pica y pica pica y pica pica los seguidores míos ahí pero espérate que está aquí vamos a ver la cueva vamos a ver suéltala vamos seguí con el otro parecen primos ellos por ahí van ellos salen ahí túneles de Puerto Plata ahí está mira ahí cúseme porque tú no está no esta es la chiquita la dejé ahí es que es una cueva chiquitica y si se metió para allá vamos a seguir con el otro sigue con el otro porque yo no ya yo estoy cansado yo tengo el soso lleno es que lleno de qué eso lleno ese saco ajá no me da tan chiquita la vista vea vea yo vi que yo que voy a estar jugando con una piedra no va a coitar déjalo entero yo no lo voy a coitar para ver que tú agarraste uno en el primer pedazo nada de eso que fue ajá ajá dos por uno cogían para el mismo lado toma esos seis gringos prentenle y colín tres minutos acabando ah no vela ahí pues ya le iba a brincar encima ah que ya se sentió acorralada vea mira que grandota el hueso que grandota un mackay un mackay tú sabes bien que es lo que es grande lo que pasa que